Ah muchachos, hey, recuerden que son partidos que no hay mañana, denlo todo, denlo todo como familia. Tenemos un sueño de ser campeones, de qué hacerlo paso a paso, y hoy hay que darlo. Acá de locales, en nuestra cancha, sienta y dame ese escudo que tiene en el pecho muchachos, sienta y dame. Ellos dan un caso final y nosotros... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!